En la calle 14 con carrera 39 del barrio 11 de noviembre de Aguachica, un hombre fue capturado por la Policía Nacional señalado por el supuesto delito de abuso sexual con menor de 14 años. Se trata del CIDE II Silvera Mercado de 47 años de edad, quien de acuerdo a la información policial, fue sorprendido por la comunidad cuando cometía el hecho. El operativo se adelantó mediante una llamada por parte de la comunidad, donde manifiesta en que un sujeto estaba abusando de una menor. Nos trasladamos a la calle 14 Norte con carrera 39 del barrio 11 de noviembre, donde requerían al personal policial y en donde se ubica un hombre de nombre al CIDE II Silvera Mercado de 47 años de edad, como presunto responsable del delito de acto sexual con persona menor de 14 años, indicó el informe. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la URI en Aguachica. En audiencia pública de legalización de captura, el juez le ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.